Hola, esto es CódigoJS. En este vídeo vamos a aprender a instalar TypeScript en nuestro proyecto Svelte para poder trabajar con él. Primero, debemos instalar un preprocesador. Si vais a la web de npm y buscáis Svelte preproces, el primer resultado es válido. Abrimos la consola de comandos en el directorio del proyecto y ejecutamos el comando. Vamos a instalar ya también TypeScript, con el comando npm install-save-dev-typescript. Nos aseguramos de que aparezcan en nuestro package.json. En el archivo rowlab.config.js importamos el preprocesador. Yo recomiendo seguir la sintaxis que aparece la documentación de npm. Ahora, en los plugins, añadimos el preprocesador. Vamos a borrar todo el contenido del app.svelte y las props del main.js. Ahora, abrimos un script y le especificamos que vamos a utilizar TypeScript. Como ejemplo, vamos a crear una interface llamada channel, que tendrá nombre, seguidores y contenido. También hay una función llamada channel info, que tendrá un parámetro que será channel. La función devolverá un mensaje con información sobre el canal. Por último, creamos una variable que sea un canal. En el template escribimos un h1 en el que llamamos a la función de channel info. Arrancamos el proyecto con npm run dev y comprobamos que funcione. Como TypeScript puede ser un poco lento a veces, hay una forma para acelerar el proceso de preprocesamiento. Cerramos el servidor local y volvemos al rowlab. En el preproces, añadimos el parámetro de TypeScript, que tendrá un objeto. Así tendríamos TypeScript instalado y listo para trabajar con Svelte. A día de hoy en 2021, al no ser nativo, puede que no sea la mejor opción para trabajar, aunque exista la posibilidad. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros y comentar cualquier duda. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!